Juan Manuel Márquez, a sus 33 años, se enfrentaba contra el filipino Jim Rex Haka de 23 años. Haka sorprende a Márquez en el segundo round y casi lo tira, sacándolo de equilibrio con un golpe que no logra conectar de lleno. Márquez parecía que le quería volar la cabeza a su rival. Su nombre era Jim Rex por su gimnasio y Haka por su apellido paterno. En el quinto round hubo un cabezazo accidental que hacía sangrar la frente de Márquez y otro cabezazo en el octavo. La pelea pudo ser detenida por la herida, pero Dinamita decide continuar. Defendía su campeonato pluma interino por la OMB y a 30 segundos de finalizar el noveno round, el filipino fue detenido por un tremendo derechazo del Dinamita, quien le propinó una combinación de 5 golpes a 2 manos que lo mandaron a la lona a un conteo de 10 del que no se pudo recuperar, ganando Dinamita Márquez por knockout en el noveno round.